Hola, ¿qué tal? Vamos con las dudas de usuarios unidos al canal. Comenzamos por Nafartarra. ¿Podrías incluir la italiana Eni, por favor? Vale, le haremos el seguimiento a la italiana estructurada por doble suelo. Puede tener un buen recorrido, punto de entrada muy cerca, 61.8. Entonces, no te tocó nada. Ya cambiaré también la banderita y estas cosas. No te tocó nada y así me dará al ojo. Y una portuguesa de renovables, EDPR. Vamos a ver. Pierde la media, la recupera, lo cual es bueno. Tendencia claramente alcista. Ha habido una buena corrección. ¿Y ahora qué hacemos aquí? ¿Y ahora qué haríamos aquí? Supongo que esta será también para guardar. Vamos a esperar a tener algún tipo de estructura, a ver si se deja. ¿Vale? Entonces voy a dar por derecho, que como también comenté, Portugal, italiana, holandesa, lo que sea, la dejaré para seguimiento. Está alcista. Hasta ahí llegamos. Lo que pasa es que ahora no hay nada. Y luego José Luis, Air France. Creo que por aquí también he visto otro Air France. Que tocará analizarla. Entonces no os toca ninguno. Y las meteré en este vídeo, que ya, aunque esté la bandera de Francia, eso, acciones europeas, menos españolas y alemanas. Vale, 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 vale. Venga, entonces nos tocó. Vale, ENI, LPR, Air France. Perfecto. Air France ahora me va a tocar, que es que creo que la he visto por ahí arriba. Creo que sí. Me da mucho caso. Me suena que la he visto. Vamos. Vale, ya les haremos el seguimiento. Entonces, Rafael, Rafael, Rafael. Madre mía, Alberto, ¿qué de trabajo te has hecho en un día? Sí, esto fue el lunes. Sí, es hasta difícil ver todos los vídeos. Bueno, para eso se quedan grabados. Y es muy útil avisar las entradas tal como haces. Muchas gracias. Perfecto. Pues muy bien. Gracias, Rafael. Javier Azcara, te estoy entrado. Mira, ves, aquí estaba. Sé que había visto, no había leído a Rafael, pero sí que había visto el Air France. Hola, Alberto, estoy interesado en entrar en ENEL. Es buen momento para entrar. Soporte resistencias. Venga, vamos a ver. ENEL. Mira, que carga bien. Vale, la última estructura es esta. Ya no me gusta, no ha llegado a completarla. Esos son los máximos. Claro, esto es entrar. O sea, esto es comprar. Precisamente esta zona, lo que le pedimos. Deberíamos ver esta zonita. Tampoco es básicamente el precio actual. Ver que haya cierto rechazo. El stop siempre estaría en 8,15 y sería intentar dejar correrlo. Me preocupa siempre las entradas tan cerca de resistencia. No por nada. Fíjate aquí. Máximo. Pincha. Pincha un poquito. Se arrastra mucho a la baja. Me preocupa las entradas con máximos. Tan cerca de máximos. Así que aquí ni me lo voy a pensar. Por intentar alejarme lo máximo del último máximo, del 8,88. Pues una entrada limpia en 8,15. Si es que pierde y recupera. Y si no, nada. Si no, nada por la cercanía a zona de resistencia. Vale, entonces a ver que querías entrar. No, si es buen momento de entrada. Ahora, exactamente ahora, no. No. O esta franjita, que tampoco es muy grande. Esta franja de prácticamente el precio actual. Lo que pasa es que aquí ya ves la volatilidad. El rango de precio es estrechísimo. Este arquilla que hay entre 8,35 y 8,28 pasa ese soporte de alguna manera genial. Si no, esperarlo en la media 8,14. Que dice, vale, son 30 céntimos. No, es que mira el rango de precio que tiene tan estrechito. Aquí hay que entrar muy, muy, muy fino. Lo más fino posible. Así que 8,15 sería un buen punto de entrada si hubiera rechazo. Para ir a buscar el 8,87. Y para seguir tendencia... Para seguir tendencia tan cerca de resistencia. No me gusta comprar tan cerca de resistencia. Las siguientes zonas de resistencia, bien la podemos trazar. Esto está bien trazado, ¿cómo la dibujáis? Hay mucha vela. La siguiente zona de resistencia, o bien es exactamente el 8,88, tendríamos que pasar al 9,09. Vale, simplemente por dibujar la tendencial. Y cuña, pues hombre, hay la suficiente cantidad de velas y se ha tenido que redibujar las tendenciales, como ha sido aquí en este caso. Eso está genial. Como para pensar que esto es una cuña. Por lo tanto, punto de entrada. Vamos a hacer lo más exigentes posibles. 8,15. Bien, perfecto. No, ahora no. Muy cerca de resistencia. Parece que es alcista. Sí, un poquito más abajo. Para salirnos de la zona de resistencia. Javier Air France tiene un precio atractivo. Vale, sabía que lo había leído. Este a mí no me desagrada. A ver, la acción fuerte, ya vemos que no es. Hay otras del mismo sector que están más fuertes. ¿El punto de entrada es bueno? Pues bueno, no es malo. Es la media. ¿Rechazo se ve? No, no hay rechazo. Si dejamos un stop, si la dejamos al aire, pensando, pues tampoco estaría mal. ¿Que no pierda 14,14? Pues es importante que no pierda este último mínimo. ¿Que es la zona actual ahora buena? Sí, es muy interesante. Es muy interesante la zona actual. No lo vamos a negar. ¿Es para intentar dejar correr? Sí. ¿Vale? Esto va así. Un buen recorrido. Tengo Air France, Airbus, Lufansa, Air France, o sea, IAG. Bueno, si ya tienes 4 o 5 en la cartera, bueno, un poco, no sé. ¿Vale? Pero si ya tienes una o quieres meter otra, pues está bien. Pero si ya tienes 3 o 4, a lo mejor no es la idónea. Pero el punto de entrada no está nada mal. Sí, efectivamente. Está bien, está bien. Está bien, es el punto de entrada correcto. El último stop, 8,14, no debería perder. No es bueno que lo pierda. Y trazando, último stop sería 3,60. Vamos, que no pierda de forma muy clara la media. De hecho, está funcionando de soporte en las últimas sesiones. Está bien, está bien, está bien. De hecho, te lo voy a escribir. En el momento actual no está nada mal. Estamos en la media de 200 diaria. Luego la verás en el vídeo de dudas. Perfecto. Alberto, Barta. Barta, Barta. Vamos a ver. Barta. Ahora funciona. Esto esta mañana, el vídeo de esta mañana lo he hecho y va lento lento. Y ayer también. Hoy funciona muchísimo mejor. Venga, Barta, ¿qué tenemos? Gráfico diario, media de 200. Y estructuras. Estas estructuras... Esta es esta, que era una simple igualdad. ¿Vale? Por tenerla marcada. Como ya ha llegado, la vamos a borrar porque ya esto... Información justita. Y ahora tendríamos aquí algo que es importante. Tenemos un soporte en 98. 98. Ya estamos en la media. Para entrar, como tenemos tendenciales, que no es mucho, pero nos da... Sí, sí, sí. No nos creéis que no es importante. Parece un canal. Vamos a trazar. Esta me gustaría más. Bien. Como se ha quedado, nos quedamos siempre con el último mínimo. Y eso. Se puede intentar pensar en un canal. Mientras no pierda mínimos bien. Y teniendo la, ya te digo, la tendencia un poco justa. Porque estoy jugando este máximo, pero como estoy uniendo con este mínimo... Con este, perdón, con este máximo aislado. Y parece que todo lo de abajo quiere tener cierta armonía para ser un canal. Entonces, entrada. Pues, entrada en Barta. Una. Para Nandurreal con las medias. Que está bien. Que está bien pensar en la media. Pero teniendo otra cosa, mejor afinar la entrada con otra cosa. Pues aquí estarían los niveles. Superación de 130. El último stop. Con lo que tenemos ahora. Estaría. Si ahora subiera en línea recta. Pues en este último mínimo. 120. Y pensar que estamos comprando en media. Y podríamos trazar la altura del canal. Por ejemplo. Se me ocurre esta idea. El canal a la baja. ¿Lo podríamos trazar? Se puede trazar y se puede tener en consideración. Pero yo, de momento, no me plantearía los cortos aún. Y fijaros, no se va a ningún sitio. Se va simplemente a buscar soporte. No me plantearía los cortos aún. Entonces. Punto de entrada. 130. Se podría colocar el stop mínimo. Y si no, ver qué pasa con el canal. Si lo rompe a la baja. A la baja yo lo obviaría. Tendría aquí esta zona. Y no me agrada especialmente mucho. Entonces esto es lo que hay. Vamos a darle la oportunidad a la media diaria. Nivel clave para el más estricto corto plazo. 130. Hola Alberto. Échale un ojo a Space. Mira cómo voy ahí bordeando la censura. Por si acaso. Por si acaso. Que se está poniendo bien. Recuperando soporte de enero con divergencia alcista. Eso sí. Un poco cara la idea. Es el PC. Sí. Ya, ya. Ya. Sí. Parece en verdad. Se ha ido bastante. Se ha ido bastante. Esta ya la habíamos mirado. Recuperando soporte con divergencia. La divergencia. ¿Dónde está la divergencia? Si hay que arriesgar un 15%. Ya divergencia. Olvídate. Es recuperación. Sí sale cara. Y la teníamos la idea ya planteada. Sale un 23%. La teníamos planteada. Además de algún día anterior. Porque esto no lo he clavado a ojo. Estará puesta después. Entonces. Sí. Es la idea cara. Es bastante cara. No lo vamos a negar. Es una idea cara. Tampoco sería muy raro. Que si recuperas soporte. Vaya a la media. Te tiempo a ajustar. Poner el stop en el punto de entrada. Y si corre. Tienes un buen punto de entrada. Y si baja. Pues. Perdida a cero. En la apertura. Un poquito cara. Sí Antonio. Pero no está mal tirado. Si recuperas soporte. Ya sabes dónde colocas el stop. La acción. De fondo alcista. Parece que sí. Parece que haciendo máximos. No ha perforado ningún mínimo relevante. Pero. Uuuh. Esto tira un poco para atrás. Entonces sí. Como tira un poco para atrás. La siguiente señal de compra. Es precisamente el soporte. Estaría bien tirada. Pero entrar con cabeza. Y el stop. El stop. Hola Alberto. Si recuerda. Te pregunté por Celnes. Que estaba. Entrado hace tiempo. En 50. Me dijiste que si llegaba a 50. Ya me senté en la ampliación. Consecuencia. Ahora mismo estoy. En el punto que no pierdo nada. Ya sé que el acierto. El error es mío. Ya que al final me he decisión. Pero tu opinión la tengo en consideración. De hecho. El resto son de la cartera. ¿Cuál es tu opinión? Si voy a buscar los 54. Celnes. Celnex. Celnex. No es la mejor estructuración. Hay que decirlo. Pero es lo que ha marcado. No es la mejor por el punto de entrada. Pero es lo que ha marcado. Podríamos ir a buscar. 50. 57. ¿Vale? El punto de entrada. Aquí. Es un 61.8. De todo este tramo. Zonal. Y sí que dio giro. Pero al perder la tendencial. No parecía lo más recomendable. Buscar largos. Sin alguna estructura. Ahora ya por lo menos. Tenemos estructuración. Entonces podríamos ir a buscar 50.47. Sería importante. Pues eso. A ver el horario. Cómo está. Tiene que estar bien. Sería importante que no. Eso. Si pierde la media. La recupere. Que no se gira. Ahora una media horaria. Estaría bien. Porque estamos muy cerca. De lo que es la media diaria. Entonces. Todo lo que sea. No perder la media. Vamos bien. ¿Dónde has entrado? Yo es que hasta la media. Me caso. Y ese 49.5. Sería la. Sería no. Es la media. 40 y 49. ¿Te puse? Me parece que ha habido por aquí. Claro. Que ha habido bamboleo. ¿Verdad? Entonces. Sí. Que ya me estoy. Estas que no pierdes nada. Vas a buscar los 54. Ahora. Los 54. Los 54. ¿Es esto qué? De momento. Lo que tenemos. Es 50 y medio. La entrada es. 50 y medio. Lo tienes ahora. Pero ahora no pierdes. De momento tenemos marcado. 50 y medio. E ir a atacar máximos. Pues. Dependerá un poco del comportamiento que tengas luego. Me voy a centrar en la última estructura. Que no es muy grande. Ya os digo. No es la más. No es la más clara. Por la situación. Porque es la media. Pero en horario tampoco está tan mal. Ir a buscar el 50 y medio. Y. A ver. Parece. Pues es el 61.8. Es que esta estructura. Si que la tengo marcada. Pero totalmente. Como algo referencial. No es la mejor. Pero. Bueno. Y. Qué incómodo estaría yo. Con esta acción. De todas maneras. Está estructurada. Que no pierda la media horaria. Y lo que tenemos enmarcado. Es 50 y medio. Ahora es parada en el 61.8. No me. No me termina de gustar. No me termina de gustar. Ahora la entrada. De todas maneras. Pues la acción es lo que es. Es alcista. Todo lo que sea comprar. Tampoco parece que sea tan peligroso. El último stop está en 41. Que está bastante alejado. Del precio actual. De tu precio de entrada. Y del precio actual también. Y. Mientras no pierda la media. Vamos a darle el margen. A la estructura. Y luego ya. Ir a atacar máximos. No son 54. Eh. Pero bueno. 53 y medio. Vale. Ya hemos visto alguna vez. Que atacan máximos. Y luego caemos. Y luego que tengo marcada aquí. El hombro cabeza. Hombro. Que es que no me gusta tampoco. El hombro cabeza. Hombro tiene el punto de entrada. Pero bueno. Se puede tener en consideración. Sí. 53 y medio. Bueno. Vamos a centrarnos en el 53 y medio. 53 y medio. Haz lo que. Es que yo no soy adivino. No soy adivino. Mal no está. Punto de entrada no es bueno. Y parece que lo difícil ya lo ha hecho. A lo mejor es un aguantar. Que mientras no pierda la media. Mientras la media no esté girada a la baja. A esto. Hay probabilidad. A pensar en más subidas. El hombro. Cabeza. Hombro. No sé. Fin y al cabo. Es comprar una. Sin marear mucho. Es una acción alcista. Que la han corregido un poco. Un poco. Que tampoco la han corregido. Una barbaridad. Y continúa con la senda alcista. A lo mejor estamos haciendo. Estoy haciendo ya las cosas más complicadas. No me desagrada en tanto en cuanto la acción es alcista. El punto de entrada quizás sí que no sea el mejor. Inténtala aguantar. Y ya está. Que es una acción alcista. Si pierde la media horaria. Ya estará perdiendo la media diaria. Ya ahí. Si vemos ya ese comportamiento. Ya podríamos preocuparnos. De momento sí. Parece mantener. FAES. La posición que se ha situado. ¿Cómo? En la posición en la que se ha situado. En la parte baja del canal. Se ve potencial alcista. FAES. Pues. No sé si me termina a mí de convencer. Esta la he analizado hoy exactamente. Y he comentado. Que esto. No me convence mucho. No me convence mucho. No. No me convence. No me convence. Porque ya hemos visto en numerosas ocasiones. Que van justo al mínimo. Esto no me gusta. A mí ha perdido todo el encanto. La acción. Que sería bueno. Que superara los máximos de esta vela. Que parece que mucha gente había perdido el ring. Ya empezamos el. Ya empezamos a ir poquito a poquito. A buscar los niveles. No me gusta. No me gusta. Necesito ver algo. Algo. Algo que ahora aquí. No tengo. Supera el máximo de ayer. Algo. Y aún así tampoco sabría cómo colocar. No sé. No me termina de convencer. Pensar en compras. Si. Entendemos esto como una vela de rechazo. Por la mecha que tiene. No debería tocar el 3.30. Pero deberíamos tener algún stop. Algo más. Más asequible. Es que. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta nada. Que como la veo para entrar. Como la preguntas así. Te lo digo de verdad. No me gusta nada. Y da la sensación de que puede seguir al alza. Por la vela de rechazo. Pero es que no me gusta nada. O sea. No me gusta. Ahora. A día de hoy. No me gusta. Camadas. Gracias. Manuel. Manuel. Hola. Eras así. Sí. Manuel. Gracias por tus aportes. Cuando puedas. Me gustaría que analizases. Starbucks. Vale. El doble suelo. Esta la tuvimos momentáneamente. Por esta zona. Luego se ha disparado. Vale. Tengo marcado un objetivo. En 142. No he tomado nada yo de esta casa. No sé si lo he visto. Ya lo he visto en algún local. Pero no me llama la atención para nada. No sé si es barato o caro. Me parece que es caro. Vamos. Caro en referente a lo que pagaría yo por un café. Que no tomo. Entonces todo será caro. Bajo mi prisma. Todo es caro. El suelo. Sí. Lo ha proyectado. El máximo. Lo ha convertido en soporte. Lo está haciendo todo bien. Hasta ahí llego. Y estos mínimos también. A ver. Voy a copiar un figo. No sé. A ver. Yo lo tengo claro. Vamos. Aquí no entro. O sea. Eso lo tengo claro. Aquí. Ahí. No entro. Ya está. O sea. Hasta ahí llego. Los puntos. El punto de activación. De la estructura. Exactamente. Pues serán la zona del 96. Lleva morir a 20 dólares de desventaja. Hasta ahí llegamos también. Lo que pasa es que aquí. Esta subida. Ahora no sé yo dónde entrar. Mínimo. Pero mínimo. Me lo pensaría aquí. En 113. Tampoco hay mucha diferencia. Pero ya empieza a corregir algo. Como no lo veo. ¿Por qué no veo? Pues te lo digo muy claro. Que haya corrección. Y se compra. Porque es que estamos muy lejos del 96. 96 que es importante. No porque lo diga yo. Pero porque le ha dado la importancia que tiene el precio. Zona pivote. Importantísima. Ahí tendría que estar. Nuestro último stop. Entonces. Ahora se me hace que estamos muy mal. Para entrar. Estamos muy lejos de la media. Que está tremendamente inclinada. Necesitaríamos. Algún tipo de corrección. Mecha tiene para subir. Hasta 140. Pues sí. Entonces. Corrección. Y comprar. No puedo ser más preciso. Porque es que ahora. El punto de entrada. No me gusta. Comodín. El comodín horario. Tocar. Tocar. Perder una media. Esto. Tocar. Perder una media. Nuevamente entrada. En cuanto supere la media. Y el stop viene. En el último mínimo. Donde. Recupere la media. Se puede hacer eso. Pues. Parece que es. Una buena estrategia. Que no lo tiene que hacer en un día. Puede pasar dos. Tres sesiones. Una semana. Claro que estamos en horario. Entonces. Eso. Me agrada. Me agradaría. Porque tengo el punto de entrada. Y la salida. Ahora no. Ahora no. Y proteger. Rumble. Vale. A ver. Esta ya está estructurada. A la baja. Ok. Vale. De aquella manera. Sí. Sí. Esta ya sé cuál es. Ah. Que ya terminó el proyecto. Vale. El hombro cabeza hombro. Bueno. Se termina la proyección. Una vez llega a proyectarse. Sabemos que hay probabilidad. Haber cierto rebote. Que es lo que. Que es lo que ha pasado. Y aquí lo mismo. Una vez llega a una proyección. Aquí han venido los dividendos. Espera un poco. Una vez llega a proyectar. Las estructuras. Sabemos que no son las mejores zonas. Que luego puede haber corrección. Vale. Sin más. Afectos teóricos vamos bien. Y también está estructurada. Este tramo es lo suficientemente grande. Como para tenerlo en cuenta. Siguiente objetivo. 152. ¿Qué tenemos ahora? Está perdiendo la media. Esto está genial. Que la recupere. Nivel clave. Que se vea un cierre. Un cierre. A lo mejor luego el cierre termina en 137. Entonces pasamos. Pero que se vea una recuperación clara de 133. El stop viene aquí. Y compramos en media. Una acción alcista. Y esto tendría un stop relativamente, relativamente, no realmente pequeño. Mínimo ir a buscar máximo. Y mínimo buscar la proyección. Es así pues. Superación de 100. Redondeo un poquito. Superación de 133. Es buena señal. El stop viene mínimo. Que no queremos arriesgar tan poquito. Por seguir demasiado el stop. Pues bueno. El último stop se le puede dar en 125.80. Es comprar una acción alcista en una zona de potencial soporte. Potencial. Que a veces. Mirad lo que hace. Está bien. Está bien para pensar en compras. Y la zona es bastante buena. A lo mejor habría que darle un poquito más de holgura al stop. Es una buena zona. Si recupera 133. Hay una señal ahí de compra. Sí. Perfecto. Ok. Fit of Onsi. Julián. Trastoy. Dentro. Perfecto. Gracias. Dentro. ¿Ves Ferrovial para entrar? Ferrovial. Ferrovial se puede entrar. ¿Por qué no? Respetando el stop. Perdón. Respetando el 19.77. Y ya la superación de 23. Espera. ¿Qué es lo que quiero decir exacto? De 22.91. Pues era ya subiéndolo un poco. Sobre este máximo. Ya es una buena señal. Ten en cuenta que es que no es muy claro. Porque esto yo no lo considero triángulo. Pero es buena cosa que rompa una tendencial. Y más una tendencial. Pues eso. 8 de junio. Aquí son 10 meses. 10 meses de tendencial. No está mal. Hay mucha vela. Entonces efectivamente. Está dando señal de compra con la ruptura. Esta la tenemos nosotros. De niveles inferiores. Era por reducción al absurdo. Mientras no pierda 19.77. Pensar en posiciones alcistas. Parecía lo recomendable. Vale. Vale. Sí. Efectivamente. Está superando resistencia. José María. Dentro a 14. A 4.13. Se ha ido un poquito. Con respecto al punto de entrada. Bien. Perfecto. Muchas gracias por tus análisis. Vale. Esto es el de hoy. Este se supone. Que lo he comentado de nada. Se supone que ayer estábamos en miércoles. Claro. Y ayer hice el de Europa. Tengo el síndrome ya de que todos los días son iguales. Y es verdad. Es una locura esto. Todos los altos días son iguales. Entonces pues hoy he hecho el de el estructuración del continuo. Se supone que son los martes. Pero bueno. Dentro. Gracias. Muy bien Juan. Javier. Venga a ver si sale. Alberto se ha acertado el pleno. Lástima de liquidez. Bueno. Para la siguiente. No te preocupes. Toma un corazón. Señor. Otra de turismo a vigilar. Ah. Hay dreams. Sí. ¿Eh? Hay dreams. Aquí. Sin duda alguna. La superación de 5.7. Que es una zona parece de resistencia. Podríamos ir a buscar. El 7.76. Y vamos. No hay. Sí. Vale. Y vamos a dejarlo ya aquí. Parece que me falla un poco la voz. Y espero. Vale. Esta es para vigilar. Vale. No te pongo nada. ¿Eh? No te pongo nada. Y así luego me da el ojo. Y esta. No te preocupes. Que ya para el siguiente no se escapa. Con las tres que habéis comentado por aquí creo. Eni. Y dream. No. EDP. EDP. Renovables. Y Airfrens. Vale. Perfecto. No os toco nada. No os toco. Así luego me dais muchísimo más al. Este es suyo. Así me dais luego muchísimo más. Más al ojo. Pues ala. Terminado el repaso. Y casi he terminado con mi voz. Me voy a tomar algo caliente. Un saludo. Nos vemos en el siguiente.